Hola gente de YouTube, muy buenas a todos. Yo soy Matías Castro y estamos acá en mi primer video. Este video se trata básicamente de contar las cosas un poco, las cosas que voy a hacer en mi canal, en contenido y todo eso. Bueno, primero les quiero decir, vamos a hacer bromas en la calle, retos, retos extremos, cachetazos extremos. Y también tengo como un canal, no es un canal, pero los videos que hago tienen una intro que se llama Los Locos. Es mi primo Lucas Salinas, en la descripción les dejo su canal, mi hermano Buenza Castro y yo. Informamos el nombre que pusimos ahí, que estábamos aburridos, Los Locos y tenemos un par de videos, dos videos fuera. Y bueno, voy a hacer eso, bromas en la calle, todo eso, que todavía no tengo muy en cuenta todo lo que voy a hacer. Pero igual se va a ir viendo en el canal y todo el contenido. Y bueno, espero que les haya gustado la idea que tuve de los videos para hacer. Ponganle like, si quieren, suscríbanse al canal, eso es muy importante y activen la campanita. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye.